Bueno, pues esta mañana también tenemos que agradecer la participación y la aportación realizada por el californiano afincado en Segovia desde hace muchos años, al que he tenido la oportunidad de conocer en otros contextos, a Gary Bills, que nos aportará al Ayuntamiento de Segovia parte de su colección del libro El numiscadero, que nos aportará unos 125 ejemplares a disposición de los segobianos en la Casa de la Moneda, en donde ha hecho un trabajo excepcional de recopilación sobre numismática, que realmente tardó mucho tiempo en hacer esas investigaciones. Nos comentaba que en torno a 1.900 horas de investigación llevó la redacción de este documento y que, bueno, pues 50 años después de que saliera a la luz esa primera versión, pues bueno, a partir de ahora ya se ha ido reeditando y es esta última edición la que nos cede gratuitamente al Ayuntamiento, ya que, bueno, pues parte de Segovia se marcha, se vuelve a Estados Unidos y como parte de su legado en la ciudad quería dejarnos estos 125 volúmenes y por lo cual le agradecemos enormemente. Darín, no sé si quieres contar un poco los detalles de la obra. Bueno, gracias. Era una obra de amor y algo interesante porque el primer pequeño libro fabricado hace 50 años, cuando saliendo de la universidad, yo pienso en 2015, hay que hacerlo mejor y con más detalle, aquí estoy y aquí estoy y la manera de fabricar la obra es completamente distinta. Hace 50 años gente va a enviar por correo libros y me voy así y todo eso de internet, buscando cosas y tal. Y la fabricación es completamente distinta, pero aquí está 352 páginas y algo así. Y lo que es curioso es lo que vende bien en libros, numismática, lo de coleccionismo, es catálogos, no diccionarios. La gente más interesa en qué valor tiene esta cosa y no quiero aprender más, pero está bien. Y me alegro que tiene interés en eso y me alegro de dar apoyo a la Casa de Moneda aquí y a ver qué pasa. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si tienes alguna pregunta. No sé si tienes alguna pregunta. Para Mari? Vale. Pues nada.